La vida es un sueño El sueño es un engaño Lo que hice ser el dueño De un amor que cruce el pan Por eso yo me embriago De moral de dolor Para olvidar la ingrata De traición, mi amor Para olvidar la ingrata De traición, mi amor Por eso he conocido También, mi amor Por eso yo me embriago De traición, mi amor Por eso yo me embriago De traición, mi amor Por eso yo me embriago Sin amparo Es mi hogar No me embriago No me embriago Ayotarme ya Ayotarme ya Que amará También Cuando del cielo Se desprenden los peneros Por eso yo me embriago Por eso yo me embriago Por eso yo me embriago Yo me embriago Yo lo haré ver mal Lo haré Lo haré Los aquí no paro es mi hogar